Entre las múltiples sensaciones que causan nosotros la lluvia están las olorosas, el característico olor a tierra mojada. Hace tiempo unos científicos australianos comprobaron que el origen de ese olor está en una sustancia oleosa que impregna todo el terreno. Bautizaron a esa sustancia como pétricor, literalmente esencia de roca. En estas fotografías podemos comprobar cómo tras el impacto de las gotas contra el suelo, contra la roca del suelo, se liberan esas pequeñas partículas olorosas que son las que nos llegan a nosotros y de ahí esa sensación, más que sensación, ese olor a tierra mojada.